Bien, 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 ya vimos Do, Re, Mi, Fa menor, vamonos ahora con el Sol menor, barra, en el tercer traste, barra, acuérdense que es prohibido usar el aparatito que la mayoría de la gente le pone aquí, eso es prohibido ponerlo, el guitarrista profesional usa esto de capotraste, aquí, capotraste, barra, en la tercera, dejamos libre completamente el cuarto y vamos a poner el traste. Vamos a quinta y cuarta, anular y meñique, aquí, ven, con este dedo yo empujo este dedo para que haga más fuerza y empuje el dedo de atrás para que se escuche las seis cuerdas así, nítidas todas, entonces hacemos el acompañamiento, ven, o hacia abajo, o hacia arriba o en charraqueo vaya vaya ¡Suscríbete!